ahora sí ya quedaron, te los voy a enseñar puestos sin estar prendidos y ya llegamos aquí, de hecho literalmente acabo de llegar aquí al taller se me olvidó empezar el vídeo antes de tiempo, o sea antes de llegar pero mira ya estamos aquí y hay varias joyitas chidas la neta en el vídeo de hoy como lo habrás visto en el título vamos a instalar los faros si no viste el vídeo pasado en el que los recojo yo sé que parece una tontería hacer un vídeo entero para sólo recoger la caja pero no, fue mucho más complicado de lo que parece, fue toda una aventura pero bueno eso es el vídeo pasado, te recomiendo ver ese vídeo antes de seguir viendo este por favor y pues bueno vamos llegando aquí a Abundancia Garage, ya sabes que son nuestros amigos de hecho aquí tengo volantes, si no me equivoco, si, ah no, como se dicen estas madres tarjetitas mira, bueno ahorita se va a ver al revés, pero bueno aquí te dejo sus redes sociales yo aquí hace poco empecé a hacer mis trabajos, o sea a traer aquí el carro a que le hagan sus cositas pero pues ya definitivamente me voy a quedar aquí, voy a seguir trayendo el coche acá porque la neta tiene un muy buen trabajo, entonces vine aquí porque pues de hecho vamos a enseñarte los faros porque ni siquiera te los he enseñado porque pues en el vídeo pasado obviamente no los enseñé para que tuviera algo de especial este vídeo ahora llegué y aquí hay un famoso perro que le dicen el oso a Gabriel me madrigó, ves ese pedazo de sangre, llegué y me quiso dar cariño entonces con las garras me chingo, pero ve, aquí está el mamer, ya le abrimos el cofre y todo literalmente lo acabo de lavar ayer y lo que más me duele es que se le empiece a quitar lo del, ¿cómo se llama? el armorol, el abrillantador de llantas pero bueno aquí está el paquetote, aquí se ve chiquito porque estoy en gran angular pero ve, o sea, es un paquetototote, vamos a abrirlo ah, pues aquí está un faro, estos son los faros que le vamos a poner aquí te dejo una imagen de cómo se van a ver, ah no, sí, en el vídeo pasado sí enseñé cómo se van a ver los faros mira, estos son los faros, tiene doble lupa como este pero ya un poco más modernizada porque ve, son más chiquitas, tiene aro ¿cómo se llaman? aros de ángel, si no me equivoco y estos pues nada más son las pinches luces rancias normales y tiene esta DRL que es lo más sexy de todo entonces aquí está la direccional y todo la direccional es casi idéntica al original pero bueno, es lo que le vamos a poner aquí, en la caja pues está el otro faro y pues bueno, si tienes un Lancer y necesitas un faro te los vendo, la neta es que este es nuevo literalmente cuando me lo repararon, me cambiaron el faro o sea, cuando tuve un pequeño accidente, el accidente fue nada más aquí el faro no fue dañado y en la aseguradora, pues me lo decidieron cambiar aunque nadie tocó el faro entonces, literalmente está nuevo este es el que ya tiene un poco más de tiempo este es el que tenía pero pues, ni modo de venderte nomás uno ahora, como también le cambié en su momento las calaveras que pues estas son las mejores cosas que se le han hecho al Lancer son perrísimas también tengo las calaveras originales para si las necesitas o si conoces a alguien que las necesite pues bueno ahora aquí te voy a un spoiler de un próximo video vamos a hacer funcionales estas tomas también aquí en abundancia pero bueno, vamos a empezar con la instalación primero que nada, pues es quitarla quitar los faros originales y rezar porque no se necesiten hacer adaptaciones mira, aquí está todo el vamos a tener mucho cuidado porque está recarregada en un coche ajeno y la neta no no queremos rayarlo hay que respetar que es de Diego, ¿no? del dueño pero pues aún así a ver, a ver, a ver mira, aquí se ve todo el show todos los enchufes los conectores y la chingada entonces ¿sabes qué? lo voy a gastar de aquí porque sí me da cosa que se le raye el mamalón ahora ve nada más esta belleza que hay allá es un Type R bueno, no sé si sea un Type R es un Integra pero no sé si sea Type R original o si se ha convertido pero ahorita lo vamos a ver ahorita le dieron un acelerón si no me equivoco tiene Two Step imagínate es un Two Step y tiene el escape en el cofre ahorita lo vemos en esta Z que ya lo había enseñado que ya tiene ratito aquí ojalá le caigan a la rodada porque por cierto al rato y rodada no mames no me había dado cuenta o sea, sí lo había visto pero como que no había caído en cuenta ahorita te lo enseño tiene el volante del lado derecho mira esto tiene el escape en el cofre y ve volante del lado derecho papá con quick wheelies y short shifter no mames esta madre a la verga está de huevos bueno vamos a cerrarla ahí está le dieron la autorización de grabarlo guacha esto yo creo que es la primera vez que interactúo con un coche que tiene todo el pedo del lado derecho vamos a abrirle aquí el cofre a la madre esto si son carros y no jaladas no como el mío a ver déjame el labor con las dos manos no vaya a ser no te pases de verga ve esto yo la neta yo soy yo no sé mucho de mecánica o sea o sea sí pero no nombrarla no así como el güero saludos al güero por cierto ve esa mamada a su verga madre a la verga el intake el big turbo mira ya nos subimos aquí al integra ve esto o sea todo el pedo mecánico del short shifter el volante momo a la verga sentado del lado derecho que raro se siente ah no mames voy a rogarle aquí a Diego porque un día lo saquen me están diciendo que tiene demasiados huevos y no frena casi entonces eso es lo que está pasando ahorita por eso no casi no lo mueven porque son muchos huevos para pocos frenos entonces es peligroso y eso es lo que lo que se le tiene que hacer y por eso ahorita pues está un poco indispuesto porque pues es peligroso no obviamente no mames como me veo en esta madre o sea ya me imaginé así pisándole aquí ah haciendo cambios bueno pisando el acelerador no pero pues no mames a la verga no mames no mames que emoción vamos a salirnos solo que está un poquito chiquito el carro está de hecho para esto sería que sacaría el volante para poder salirte a gusto pero la verdad eso sí no le sé mover ¿qué pues? ¿que se arme o qué? un arrancón contra este mira aquí ya el Diego lo va a prender chingas a tu madre pero bueno ya basta de esa belleza entonces ¿qué? si eres muy perro para los lancers un poquito nomás a ver la otra vez yo intenté quitarle un faro y la verdad no pude a ver si a ver si me humillas ya le quitamos aquí la tapita de aquí y mira ves esa trompetita ese desgraciado dejó de funcionar o sea no tengo pito ahorita y ahorita vamos a lo voy a tratar de checar rápido ahorita mira este te quedó medio zafado pero la neta ya ni le muevo aquí el profesional pues es uno se le tuvo que quitar toda la pincha fascia pero ve ahorita ya más o menos se las están poniendo vamos a ver acá de este lado así cuando cuando estaban quitados yo decía se ven raros pero ya puestos obviamente ya agarran un poco más de forma y ahorita que se le pone la fascia ahora el pedo va a ser que que si jalan porque si no jalan de regreso está china y ahí si va a yo ver mira aquí ya las estamos calando se pusieron las altas se ve bien que te parece si la neta si ahí está a ver la otra si si jala todo el cien se ve bien ahora las altas son con luz caliente incandescente entonces eso ya está medio fellón pero ni pedo luego se cambia ahora el otro problema va a ser que las de niebla también son cafés debe tener que cambiar ese pedo también ahora si ya quedaron te los voy a enseñar puestos sin estar prendidos mira así se ve la neta es que si se ve mejor de lo que estaba a la madre o sea si da el cambiazo que se ve más nuevo ya ya le quitamos años de edad yo creo vamos a prenderlos para que veas esta pinche chulada y pues la neta se ve bien o sea tengo unos conflictos con el diseño porque mira esto bueno primero vamos a enseñarlo bien todos los faros completos mira así se ve con la diurna o sea si se va a ver en movimiento si no me equivoco y no mames no mames se ve 10 de 10 con esto prendido los dos faros de ángel esto es lo que me causa conflicto como o sea porque no los dejaron así como círculos perfectos porque tuvieron que interrumpir esta parte del diseño eso es algo que no me gusta pero a lo mejor es cuestión nada más de acostumbrarme pero se ve bien o sea a ver vamos a ver desde acá para que no que no te digan y no te cuenten se ve perro el desgraciado y pues la neta ya hace un juego ya hace más juego el led con la parte de atrás con las nalguitas que pues la neta yo creo que si es de mis partes favoritas de este coche si te fijas la mayoría de las fotos son desde atrás por lo mismo de que las nalgas a ver la verdad es que ya pasó como una semana desde que los instalé de hecho te dije que los iba a instalar digo que los videos los iba a subir luego pero pues bueno pasaron cosas mañana nos vamos a Morelia porque se viene una rodada muy importante nos vamos con el buen tío H Games YouTube bueno creo que así se llama en Instagram y nos vemos en la siguiente o sea neta se va a poner chido me voy a ir hasta Morelia Michoacán Morelia literalmente solo por esta rodada o sea queda no queda tan cerca que digamos como unas tres horas y media creo entonces espero valga la pena esa rodada y pues se viene video obviamente de eso y pues va a ser un viaje bastante cool nos vamos a ir en un 370Z que está hasta el culo sinceramente y pues bueno nos vemos en la siguiente espero que te haya gustado mucho este video ya sabes me apoyas muchísimo dando like comentando suscribiendo y te lo agradecería como no tienes idea sígueme en Instagram porque no sé qué está pasando en Instagram ahorita estoy un poco bajo y pues en TikTok también y en YouTube estoy bajo en todo nos vemos en la siguiente te mando un abrazo adiós ¡Gracias!